Y estamos de vuelta con más de portadas y como nosotros siempre estamos encima de la noticia, justo cuando ganó el nuevo Mister Venezuela Mundo 2014, Jesús Antonio Casanova, Dígame de Enriquez estuvo allí y le hizo una entrevista. Veamos qué le dijo. Mister Venezuela 2014 es... ¡Jesús Antonio Casanova! ¡Felicidades, Jesús! ¡Toda la suerte del mundo para ti! Jesús Casanova es nuestro nuevo Mister Venezuela Mundo 2014 y es un chico que está acostumbrado a los triunfos. Jesús, felicidades. ¿Cómo te sientes? Emocionado, conmovido, satisfecho. Esto no se termina aquí. Viene el Mister Mundo y voy a dar lo mejor de mí para que Venezuela quede en lo más alto. Y además tienes muchísimas cualidades que te definen. También sabes tocar muy bien la flauta. ¿Eres un nadador? ¿Eres el nadador más veloz de toda Venezuela actualmente? Sí, bueno. He sido un hombre multifacético. Yo creo que muchas de mis cualidades me ayudaron para ser hoy Mister Venezuela. Explotaré mi deporte, que es mi fuerte, allá en Inglaterra. Y bueno, hay una prueba de talento. Puedo tocar flauta. Pero lo más importante es que les quede bien claro que en Venezuela hay hombres inteligentes preparados, dispuestos a dar todo por su país. Y mi propósito es utilizar al deporte como herramienta concientizadora para que tengamos una mejor sociedad. Ese es mi labor y mi objetivo como Mister Venezuela 2014. Bueno, mira, yo me puedo lanzar unas piscinas con este Mister Venezuela. Puedo, mira, hacer pecho, espalda. Así que me invite a una piscinita o a la playa que yo me presento. ¿No es así, Mariela? Así es, Mariela. Y yo que tuve la oportunidad de estar presente en la gala del Mister Venezuela, tengo que decirles que fue un evento único. Tenemos que felicitar a todo el equipo de producción, el equipo técnica y a todo el talento humano que hizo posible este evento. Pero bueno, tenemos más información. ¿No es así, pollito? Eso es correcto.